Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles, y os presento el Hotel Iberostar Sábila de Costa Adeje, en Tenerife, con silla de ruedas. Una bebida de bienvenida, estamos aquí en el Hotel Iberostar Sábila, que nos han dicho que es fantástico, de momento nos tratan de maravilla. El hotel se encuentra junto a la playa Faña B y a la playa de Torbiscas, donde tenemos el punto accesible de baño. Está cerca de todo. El Iberostar Sábila es un hotel solo para adultos, y encontraremos rincones para desconectar, para disfrutar o para relajarnos. Este 5 estrellas tiene de todo. Desde un nuevo concepto gastronómico como el Burnet Market, hasta una silla de transferencia para la pristil. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! 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 Un poquito fricona por la mano, ¿eh? ¡Con bacon! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!